Vamos a trasladarnos periodísticamente con la noticia hacia Barranqueras. Y vamos a conocer la historia de Pablo, Pablo Ramírez. Él es un comerciante de allí, tenía una casa donde vendía ropas, estaba casi a punto de abrir otro local en Resistencia y había comprado mercadería para extender su negocio. Lamentablemente le robaron todo. Está intentando de alguna u otra manera volver a comenzar. Vamos a conocer su historia. Esto dijo a Somos Noticias. Y lamentablemente lo que pasó fue un hecho muy desagradable. El día de la madrugada, entre jueves y viernes, sería jueves, yo acabo de llegar, había llegado de viaje con mercadería que estaba destinada a un nuevo local, a la nueva sucursal, sería de Bado Bundo. Lamentablemente ese día viernes por la mañana, como un día normal, con mi hermano que es el que me ayuda y quisimos arrancar, empezar a sacar fotos, empezar a trabajar, a mostrar la mercadería. Nos encontramos con la puerta totalmente abierta, rota la puerta, barreteada la puerta, y con un, no sé cómo decir la palabra, porque es una imagen desgarradora que no había nada en el local. Estaba totalmente vacío. ¿Ustedes cuando se habían ido del local, qué había adentro? Y cuando cerramos el local, como te comenté, yo había llegado a viaje el día anterior, el día jueves, por el mediodía. Llego de viaje con mercadería, con bultos que me traen de todo de ropa. Todo, acá vendemos todo ropa masculina nada más. Y eran paquetes cerrados, o sea, bultos de bolsa de consorcio, donde se encontraban jeans, camperas, remeras, buzos. Llevaron todos los bultos cerrados, que como te dije, era para una nueva sucursal, o sea, para cargarlo desde cero al local, y para volver a reponer este local, la mercadería que faltaba en este local. Bueno, se llevaron todo eso, y aparte de llevarse todo eso, también se llevaron todo lo que es la mercadería que ya estaba exhibida en este local. Es una imagen muy fea, porque son años de trabajo, y no es únicamente que el local este yo lo abrí hace ocho meses, pero vengo trabajando desde muy chico. Termino la escuela en la escuela 33 de acá de Barranquera, y ahí arranco con este sueño de tratar de mejorar un poco más la calidad de vida. Pablo, ¿qué valor tenía todo esto que se llevaron? Y el valor que se estima más o menos al precio de venta, toda la mercadería que se llevaron, es un valor por redondearlo, para abajo, encima no para arriba, es de dos millones de pesos. Pablo, ¿hicieron la denuncia? ¿Se está investigando esto? Sí, sí, la denuncia está hecha, y están trabajando la policía de acá, de Barranquera, de la segunda, están trabajando también algunos, algunos, lo que es el cuerpo externo, pero tampoco no hay mucho personal policial, sería justo en este momento, tampoco no hay mucho personal policial para poder trabajar muy bien, sería, se está trabajando, están ayudando a la gente, pero tampoco se puede hacer mucho. Lo que más estoy pidiendo yo es que si por ahí la gente ve, sabe algo, llegó a escuchar algo o algo de eso, se está pidiendo que informen, que avisen a la policía, que avisen a mí, a la página, que estamos atentos a todo, al número de celular, a la misma página, estamos atentos, esperando que por ahí le envíe algún vecino, algo con un Duna blanco. Estacionaron al auto acá al frente, bien en frente del local, lo estacionan, vuelven marcha atrás, una vez que vuelven marcha atrás, ingresan las dos personas, cortan el candado, lo esconden al auto más en la cuadra de la esquina, una vez que lo esconden al auto en la cuadra de la esquina, ingresan las dos personas, o sea que quedó uno dentro del auto, el cual no se puede ver porque es un auto polarizado. Pero una vez que ingresan, el auto se esconde y empiezan a cargar, empiezan a llevar todas las cosas, no se llega a distinguirse, hace una seña o algo de eso, pero el auto vuelve, una vez que vuelve, empiezan a cargar toda la mercadería. Pablo, ¿cómo te sentís ahora? Y la verdad que ahora recién lo estoy poniendo a afrontar y hablar más o menos tranquilo, entre todo igual me sigo trabando un poco porque es algo que te llena de angustia, saber que tantos años de trabajo te saquen en unos minutos prácticamente, porque fue unos minutos lo que se llevaron todos, y la verdad me siento muy mal, me siento mal y no sé cómo poder continuar. Tengo idea de vender mis cosas para poder, porque de esto es lo que yo vivo, y necesito seguir, no puedo parar porque es con lo que ayuda mi familia, ayuda mi hermano, me ayuda a mí mismo y tengo también otras cosas que pagar. Gracias por ver el video.